Bueno, no sé amor, si quieres dar el título de la enseñanza. Sí, bueno, ahí está en la pantalla, yo no sé si les estamos tapando un poquito. Cuando se nos delegó este taller o esta enseñanza de un estilo de vida saludable, yo pensaba en todos los retos que esto conlleva, porque como todo en la vida trae sus retos, ¿verdad? Y me ponía a pensar, primeramente, Carlos y yo, obviamente, somos testimonio de lo que venimos a enseñarles aquí, no somos perfectos, pero sí hemos procurado llevar un estilo de vida saludable. Yo soy entrenadora también, a la orden las mujeres aquí, después hablamos. Pero pensaba yo en todos los retos que conlleva esto y yo pensaba, realmente, se trata de vencernos a nosotros mismos. Yo creo que la principal batalla de uno como creyente está acá arriba, está en la mente, está en cambiar el chip y decir, yo no tengo por qué seguir con las costumbres con las que venía, yo no tengo por qué seguir con la vida con la que venía. Se trata de vencernos a nosotros mismos. Por eso le hemos dado este título a nuestro taller. Va a ser súper práctico, va a ser súper dinámico, porque queremos que ustedes se lleven de aquí algo realmente que puedan aplicar para sus vidas, ¿verdad? Obviamente va a haber fundamento, para eso está mi esposo, que es experto en la palabra. A mí todos los versículos se me olvidan, yo soy como el chavo. Entonces yo le dije, mi amor, encárgate tú de eso, no quiero dañarles. Pero sí va a ser muy práctico, va a ser, esperamos que podamos ser instrumento de Dios para inspirarlos a cambiar su estilo de vida. Entonces, véncete a ti mismo, es el título de esta enseñanza, y ya les vamos a explicar de qué se trata todo esto. Ok, bueno, yo quiero presentarles el fundamento bíblico de por qué para Dios es importante que su pueblo tenga y sea fuerte físicamente. Entonces, como ven, el título es, véncete a ti mismo. Si pasamos, por favor, a la siguiente. Hay un versículo que está en tercera de Juan 1.2, y este versículo habla claramente y dice, Amados, oro para que en todos los sentidos puedas tener éxito y prosperar, gozar de buena salud, ojo lo que dice aquí, físicamente, así como sé que tu alma prospera espiritualmente. O sea, estas son dos cosas que deben estar ligadas. Para Dios es importante que paralelamente nosotros, nosotros así como caminamos espiritualmente, avanzamos, oramos, también lo hagamos físicamente. ¿Por qué Dios quiere esto? Sencillo, porque todos nosotros libramos batallas a diario. Y quiero remontarme, si quieres vamos pasando a la siguiente, quiero remontarme un poquito a la historia. Quiero que ustedes conocen o han escuchado hablar de David, ¿no? ¿Cierto? El rey David, el famoso rey David, que le cortó la cabeza al gigante. Ese rey David que conquistó mil batallas, que conquistó los territorios. Pregunta, ¿cómo comenzó David? ¿Cómo comenzó David? Pastoreando ovejas. ¿Cuál fue la primera tarea que hizo David antes de que la historia como rey comenzara? Como decimos aquí en Barranquilla, estaba haciendo un mandado. David estaba llevando los panes y quesos a sus hermanos. Entonces, a veces nosotros decimos, oye, yo nunca he hecho ejercicio, yo nunca he comido saludable, ¿por dónde comienzo? Hoy es el día en que vas a comenzar. Entonces, quiero que veamos un video en donde yo les voy a mostrar un poquito cómo vamos a empezar a descubrir la grandeza que hay en nosotros. Corre video. Aquí no hay grandes festejos. No hay discursos ni hay destellos. Pero sí hay grandes atletas. De alguna manera, hemos llegado a creer que la grandeza está reservada para unos cuantos. Para las superestrellas. La verdad es que la grandeza es para todos. No se trata de bajar las expectativas, sino de elevarlas para cada uno de nosotros. Porque la grandeza no está en un solo lugar. Ni en una persona especial. La grandeza está donde hay alguien tratando de encontrarla. Es hora que nos tiremos al agua, señores. Si yo tuviera la oportunidad de estar en este comercial, yo incluiría a un futbolista barranquillero que se llama Carlos Baca. Y lo colocaría con su poncherita vendiendo pescado en un bus de Puerto Colombia. Y luego conquistando los principales campos a nivel mundial. ¿Cómo se imaginó él esa transición? Igual que David. David fue a llevar los peces. Y David logró cortarle la cabeza al gigante. ¿Qué quiero decirte? Todas estas personas tuvieron un entrenamiento. Todas estas personas tuvieron que esforzarse. Todas estas personas en algún momento tuvieron que sudar. ¿Y sabes qué es lo bueno? Que lo hicieron en secreto. No estaban esperando el aplauso de nadie. No estaban esperando el aplauso del público o el aplauso de un estadio lleno. Estaban venciéndose a ellos mismos. Y eso es lo que tenemos que hacer cada mañana, cada día, todos los días. Porque, ¿qué pasa? De pronto ustedes vienen y escuchan aquí la palabra y escuchan los versículos. Pero resulta que llegas a la casa y te espera una Coca-Cola a dos litros con una bandeja de empanadas. Y la grandeza, mi hermano, se va corriendo. Pero yo quiero traerte y te doy este ejemplo para que tú sepas que la grandeza no se da cuando estás arriba del trampolín. Cuando das el primer paso para saltar. La grandeza se da en tu lucha diaria, en cada madrugada, cuando tú sabes que debes despertarte, trabajar, dar lo mejor de ti, esforzarte, alimentarte bien para darle gloria a Dios. Ahorita mi esposa les va a hablar de esto y les va a decir cuál es la motivación correcta. Pero quiero que vayamos ahora a Hebreos 12.11. Lo leo literalmente porque yo parafraseo mucho. Mi pastora Margui, que es una de mis mentoras, me regaña por eso. Entonces yo dije, para que no me regaño, me llame la atención, como buena mentora, yo lo voy a leer. Por el momento, ninguna disciplina trae alegría. Pregunta, ¿cuál disciplina trae alegría? A nadie le gusta. O sea, es mentira que a mi esposa le encanta hacer ejercicio. O sea, ella lo disfruta porque es que después, ahora mira que esto se pone interesante, pero parece triste y dolorosa. Esto parece así como... Sin embargo, para aquellos que han sido entrenados, ¿por quién? Pregunta, ¿quién entrenó a David? ¿Quién entrenó a José? Cuando José estaba en el desierto y él le habían regalado su túnica de colores y estaba desnudo y tenía su cuello irritado porque aquellos que lo compraron como esclavo lo iban arrastrando como un animal, lo llevaban a venderlo en un mercado. ¿Quién crees que estaba con él? Y tal vez tú estás viviendo algún desierto, tal vez tú te sientes incapaz de muchas cosas, pero yo quiero decirte hoy que tú eres capaz. Y cuando tú entrenas tu físico, tu arma y tu espíritu se fortalece porque lo vimos en el versículo anterior. Entonces, luego produce el fruto pacífico de la justicia. Miren lo que dice aquí, me encanta esta parte, una posición correcta ante Dios y un estilo de vida. Esto no es de hacerlo esta semana. Esto es de que tu vida sea transformada, de que tengas disciplinas espirituales, de que tengas disciplinas físicas. Y un estilo de vida y actitud que busca la conformidad con la voluntad. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Y a veces llegamos aquí, levantamos las manos y estamos adorando y sí, Señor, y está cayendo la gloria. Está Camilo, Nati, Paola predicando y el Espíritu Santo está aquí. Pero salimos y está la bandeja de empanada y la Coca-Cola. Está el taxista que se te atraviesa. Te encuentras con que en tu cuenta no hay dinero. Pero vuelvo y le repito, ¿acaso no le pasó a José? José, José, en ese desierto fue entrenado. Luego pasó a ser esclavo y fue entrenado. Luego pasó a estar preso. Y estando en la cárcel, pasó a ser gobernador. A través de los dones y los talentos que desarrolló a través de esa disciplina que puede ser dolorosa, pero que si la practicas a diario y permaneces en ella, porque dice la palabra, si permanecen en mí, yo te aseguro que tú llegarás a posiciones de gobierno. Y tal vez hoy creas que te encuentras en una situación difícil, tal vez te sientas preso, tal vez te sientas en un desierto. Pero quiero decirte, no dejes de esforzarte. No dejes de tirarte del trampolín. No tengas miedo de volver a comenzar. Y no dejes que la bandeja de empanada te robe tu grandeza. Señores, pasamos a la siguiente. Esto, y con esto quiero cerrar para darle la palabra a mi hermosa esposa. Yo le doy gracias a Dios porque yo la amo y me gusta. Y hoy cumplimos cinco años. Y yo la veo y me gusta tanto como el primer día. Y quiero decirles que, bueno, los que me conocen saben que yo era muy tomador y era mujeriego. Pero hice una oración. Una oración en mi gimnasio la vi y ella estaba como aquí donde están las luces. Y yo dije, señor, si esa flaca me presta atención, yo me adjuicio. Y aquí estamos ocho años después. Ahora bien, me ha costado, sí. Ella es perfecta, ¿no? Tiene su genio, sí. Yo logré a Dios, pero yo no sabía. O sea, eso fue un paso de fe porque yo no sabía lo que traía el paquete. Trae muchas cosas lindas. Pero también muchos desafíos. Casarse trae desafíos. Hacer ejercicio trae desafíos. La vida de bendición trae desafíos. Porque por eso Dios le dijo a José, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Porque yo estaré contigo. Y los que somos padres aquí, cada vez que... Mi mujer está embarazada. No sé si se le nota. Y yo creo que los que son padres se identifican conmigo. Y cada vez que tú vas a tener un hijo, tú piensas hasta en la universidad. Las mujeres están pensando en la cuna, en el corral, en la pintura del cuarto. En la pintura del cuarto. Pero, no dejen que la bandeja de empanada le robe la grandeza. Estamos aquí. Pero nosotros como padres, estamos pensando en el futuro. Pensando en las finanzas. ¿Y saben algo? Entre mayor va a ser tu bendición, mayor esfuerzo vas a tener. Porque esto no es una carrera de 100 metros. El equipo que vemos acá son corredores velocistas de 100 metros. Fíjense el brazo del flaquito de este de amarillo. Nunca he alzado una pesa, mire. O sea, este es un tipo que es músculos y huesos. Porque es un tipo que entrena para tener potencia y despegue de 100 metros. Y fíjense, como dice el pastor Iván, la rodillita seca esta. ¿Cuál es la diferencia? Este de acá corre 42 kilómetros. Este de acá corre 100 metros. Y muchas veces escuchamos este ejemplo. Es que la vida no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Ok, pero ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que este puede hacer, no lo sé, no sé en cuánto hacen 100 metros. Tal vez en dos minutos, no sé, un minuto. Menos de un minuto. Nueve segundos. Esta carrera mínimo dura dos horas. 100 metros. Estamos hablando de 42 kilómetros. Cada kilómetro tiene mil metros. O sea, este recorre 42 mil metros. No sé si me estoy haciendo entender. Pero a veces queremos que la bendición de Dios llegue de forma inmediata. Pero me devuelvo a José. Tuvo que pasar por el desierto. Tuvo que ser esclavo. Tuvo que estar preso. Pero, ¿sabes? Mientras él pasaba cada temporada, tenía sus ojos abiertos. Sus oídos alerta a lo que tenía que escuchar. Y su boca adorando al rey. Y eso hizo que cuando llegara su oportunidad, él pudiera posicionarse. Y quiero decirte que yo sé que tú has sentido, como te dije ahorita, que has pasado por un desierto, que has pasado o te sientes preso, tal vez, tal vez de una deuda, tal vez del pecado, tal vez de sentirte incapaz, de tener el físico que quieres, de verte como te quieres ver, de tener la salud que quieres tener. Pero si tus oídos están alerta a lo que el Padre te está diciendo, si tus ojos están pendientes de la oportunidad que estás a punto de recibir, yo quiero decirte que ese que se encarga de entrenarte, como lo vimos ahorita en el versículo anterior, se va a encargar de darte la posición que tú mereces como hijo de Dios. Porque ya él pagó en la cruz para darnos esa posición. Pero no te olvides que cuando veas la bandeja de empanadas, oye, no te comas tres, cómete una. Ahora mi esposa te va a dar la práctica de cómo hacerlo. Y cierro, señores, diciéndoles, 42 kilómetros, yo he hecho 21. Esta imagen que vemos aquí habla del muro, el muro de una maratón. ¿Qué es el muro de una maratón? Es un momento donde la mente se quebranta porque ya el esfuerzo físico es tal que él manda una reacción como esto que nos pasó ahora, este bajón de luz, boom, y se desconecta. Pero tú sabes qué pasa. Los que son maratonistas presienten cuando esto viene. Y buscan la manera de buscar un apoyo. Si tú te estás topando con tu muro, no te olvides que tienes un apoyo. Con esto cierro para darle la palabra a esta hermosura. La alarma de mi celular antes decía, Señor, ayúdame. O yo me levanto a las cuatro y media, necesito ayuda. ¿Saben qué dice ahora? Todo lo puedo en Cristo. Ojo como hablamos. Todo lo puedo en Cristo. Gracias, señores. Ok, bueno. Antes de entrar a la parte práctica de este taller, quiero que se coloquen de pie todos. Y quiero hacerles una pregunta. Y mientras estás de pie, quiero que tú mismo pienses cómo te ves hoy. Cómo te ves hoy y cómo te quieres ver. De aquí a un año, en cinco años, en diez, en veinte años. Creo que todos los que estamos aquí somos suficientes jóvenes como para proyectarnos hasta treinta, cuarenta años más, ¿verdad? Ahora quiero que ahí donde estás, levanta tus brazos, respira. Pastor, esto es contigo. Pastor Iván. Ahí, ahí donde estás, dale. Baja tus brazos aquí. Y vamos a hacer tres sentadillas ahí. Una, vamos. Dos. Si no sabes qué es una sentadilla, este taller es para ti. Tres. Ok. Si algo te traqueó de la primera a la tercera sentadilla, si querías quedarte en la silla, pero hiciste el esfuerzo, este taller es para ti. Este taller es para ti. Si no te traqueó tan bien, porque aquí todos vamos a refrescar conocimientos. Si alguien aquí es fit, sé que algunos tienen cara de personas muy fit. Si les salió un sonido involuntario, mi amor. Este taller es absolutamente para todos, pero te va a dar una pequeña pista, una pequeña luz de cómo estás hoy, ¿verdad? Es un pequeño diagnóstico. No habla exactamente de tu salud física, pero digamos que es una manera de activarlos también. ¿Por qué te pregunto esto? Ya te pueden sentar. Ya no lo voy a poner a hacer más nada. No lo voy a poner a hacer ejercicio. El pastor me dijo que no lo tratara tan duro. Nada más voy a hablarles. Entonces, porque todos los que estamos aquí de una u otra manera, bueno, somos ministros, líderes, pastores. Y si no eres ninguna de estas tres, eres un hijo de Dios. Si eres un hijo de Dios, estás llamado a impactar la vida de otras personas. Y eso no lo hacemos solos, ¿verdad? Necesitamos un cuerpo fuerte. Necesitamos una salud fuerte para poder llevar vida a otras personas. Y por eso quiero hablarte aquí de, pasemos a la siguiente diapositiva. Ah, no, a la anterior, la anterior. Quiero hablarte primero del legado. Como les decía, todos los que estamos aquí de una u otra manera estamos llamados a influenciar, a impactar, a liderar a otras personas. Y para eso necesitamos vitalidad, necesitamos fuerzas. Y para eso Dios nos da una responsabilidad. A veces esas responsabilidades vienen con sacrificios y con esfuerzos que preferiríamos evitar, ¿verdad? Por ejemplo, yo hoy estoy aquí sentada, ¿verdad? Pero ustedes no saben lo que hay detrás del que yo esté aquí sentada hoy. Primero, cuando nos dijeron que íbamos a dar este taller, yo dije, no, súper, esto debe ser online. Yo las cámaras, tú ponme frente a un celular o algo así, perfecto. Pero estar aquí montada, parada para mí, sentada, pues, es un reto de fe, ¿verdad? Y lo que te quiero decir es que como estamos llamados a influenciar a otras personas, estamos llamados a reproducir lo que somos. Lo que somos, no lo que decimos, ¿verdad? Esto es importante porque como ministros, ministramos lo que somos. Tenemos que primero convertirnos en eso. Y convertirnos en eso no es chévere, no es siempre, como decía Carlos, sobre todo cuando estamos comenzando, cuando no es un hábito en nuestra vida, puede ser algo doloroso. Entonces, hay batallas que te va a tocar pelear a ti para que tus generaciones no las peleen. Y eso es lo que yo estoy haciendo hoy aquí. Entonces, yo les decía, cuando Carlos me dijo dos, tres días después, no, 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 es que no es online. Tenemos que estar ahí arriba. A mí, ustedes no saben lo que me dio. Ustedes no se imaginan. Yo decía, y en mi momento así de intimidad cuando yo les decía, oye, pero tú no me puedes ver tranquila. Tú sabes que esto es algo que a mí me cuesta. Ustedes de pronto me ven aquí tranquila porque es un tema que yo manejo y todo, pero para mí es, lo hago por Dios, por mis pastores, pero yo preferiría estar ahí abajo escuchándome a mí misma. Entonces, pero yo dije, esta es una batalla que yo tengo que pelear porque Dios me la va a seguir poniendo. Y tal vez para mí, esta es hoy la batalla, pero para ti es la batalla de tu salud. Tal vez no lo has hecho en 30, 40, 50 años, 60 años y ya tú dices, hombre, el loro viejo no aprende a hablar. Así hablamos nosotros aquí, ¿verdad? Ya para qué, ya para qué no, nunca es tarde para que tú empieces a hacer lo que tienes que hacer. Nunca es tarde para que tú empieces a activar tu propósito. ¿Quién sabe si tú puedes llegar a ser autoridad en esta área? Puede ser un testimonio maravilloso, un modelo de Jesús para las personas que te están siguiendo. ¿Verdad? Entonces, cuando yo le decía a Dios, tú no me puedes ver tranquila, Él me decía, te quiero ver tranquila porque te quiero ver tranquila, te tengo que sacar de tu zona de comodidad. Y eso es lo que hace Dios con los hábitos saludables. Te quiero sacar de tu zona de comodidad, por eso necesito que tú pelees esta batalla. Yo estoy contigo y para eso está el Espíritu Santo dentro de ti, ¿verdad? Pero hay pasos que tú tienes que dar. Y Dios nos da la responsabilidad, de esto le voy a hablar. Bueno, pasemos primero a la siguiente diapositiva porque quiero hablarles un poquito de la motivación correcta. Porque es que todo esto de un estilo de vida saludable sin la motivación correcta se convierte en algo efímero, se convierte en algo que no es sustentable a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos que tener la motivación correcta para comenzar un estilo de vida saludable. Yo le digo a las chicas de mi comunidad, de las que entrenan conmigo, siempre trato de inspirarlas al por qué lo estás haciendo. Porque si tú llegas a un espacio de entrenamiento solo por tener el cuerpo de alguien más primero, ya empezaste mal. Porque es que Dios me dio el cuerpo este a mí. O sea, el cuerpo que yo tengo no lo vas a poder tener tú porque es que no es el cuerpo que Dios te dio. Y vas a empezar ya de entrada frustrada o frustrado. Porque esto pasa hombres y mujeres, creo que nos pasa más a las mujeres. Entonces, si tu motivación es caer en un estereotipo. Miren aquí, por ejemplo, este ejemplo no se alcanza a ver muy bien, pero en los años 90 lo que estaba de moda era la flaquita. Y esto con el 90, 2000, del 2050, esto puede variar como la moda, ¿verdad? Y en el 2018, el cuerpo de las Kardashian. ¿Tú te imaginas donde yo quisiera tener el cuerpo de las Kardashian? Me muero frustrada, no hago ejercicio porque jamás voy a tener esa cola, esa voluptuosidad. Dios no me dio eso a mí. Dios me dijo, busca ser tu mejor versión. Y esto suena trillado porque es que escuchamos tu mejor versión, tu mejor versión. Pero es que es la realidad. Dios quiere que tú seas lo mejor que tú puedes ser porque Él te diseñó perfecto, perfecta. Pero quiere, o sea, no nos podemos escudar en eso para entonces tener una vida poco sana, ¿verdad? Yo puedo, con lo poco o lo mucho que Dios me dio, potenciarlo. Primero, no podemos sacarlo físico porque todos nos queremos ver mejor, ¿verdad? Pero aparte de eso, que es sumamente importante la motivación de tu corazón. Para mí, el cuidado personal habla más de tu corazón que de tu propio físico. ¿Por qué? Porque eso habla de qué tanta importancia yo me doy a mí misma. Yo he conocido mujeres, y hablo de mujeres porque es lo que tengo en mi día a día. Que no hacen ejercicio, no porque no tengan tiempo, porque si hago una encuesta aquí, todos decimos que no tenemos tiempo. Todos tenemos excusas. Pero hay mujeres que yo me pongo a hablar con ellas y me doy cuenta que es que no se valoran lo suficiente como para sacar media hora, una hora del día. Oye, para cuidarse a sí mismas. Como les decía, todos los que estamos aquí tenemos un llamado. Si yo no cuido de mí primero, si yo no me nutro, así como nutro mi espíritu, pero muchas veces pensamos que la parte espiritual le gana a nuestro cuerpo. Así como nutro mi espíritu, necesito nutrir mi cuerpo. Porque si yo no cuido de mí, si yo no tengo energía, ¿cómo voy a cuidar de mi esposo? ¿Cómo le voy a cocinar? ¿Cómo voy a cuidar de mi hija? ¿Verdad? Entonces, teniendo la mentalidad de que primero soy yo, como cuando dicen en el avión, ponte primero tú la mascarita, porque si no, ¿de qué le vas a dar a los demás? ¿Verdad? Entonces, sé que soy una creación única, perfecta, diseñada por Dios. Por eso yo tengo la capacidad de decir, oye, yo merezco una horita de tiempo para mí, media hora de tiempo para mí. ¿Verdad? ¿Cuál es la motivación incorrecta? Como les decía, buscar un estándar que no existe, que es efímero porque hoy es esto, mañana es aquello. Querer la aprobación de otras personas, ¿verdad? Que muchas veces caemos en eso. Entonces, es enfocarnos, porque si arrancamos con la motivación incorrecta, vamos a terminar frustrados y vamos a tirar la toalla antes de lo que esperabas. Ahora sí, pasemos a la siguiente. Pensaba, cuando pensaba en otro ejemplo para esto, mi esposo me decía, el frasco, el perfume de alabastro. Y yo decía, qué tremendo como Dios tiene para todos. O sea, realmente si buscamos en la palabra, Dios nos habla en todo, para todo. Como les decía, el cuerpo es parte de la responsabilidad que Dios nos dio. Tenemos un espíritu que está contenido en un cuerpo. Y si mi cuerpo no está fuerte, mi espíritu se va a ver afectado, mi mente se va a ver afectada. ¿Verdad? Y la responsabilidad del cuerpo, del cuidado del cuerpo, Dios me la dio a mí. No se la dio a Carlos. No se la dio a mis amigos. Porque tenemos tantas excusas. Y es que no es que yo, mis amigos a mí no me dejan. Siempre estoy rodeada de comida chatarra. Quiero decirte que así como Dios dice, guarda tu corazón. Pero no le dice a Carlos que me guarde a mí el corazón. Yo tengo que guardar mi corazón porque yo todos los días estoy expuesta a ser ofendida, a ser maltratada, a ser burlada. Y esa responsabilidad es mía. De la misma manera, cuidar de mi cuerpo es una responsabilidad que es intransferible. Es mía. Yo tengo que tomar la decisión. Y entonces pensaba en este ejemplo del perfume del frasco de alabastro. Nuestro espíritu es ese perfume. Que María derramó como honra, ¿verdad? A los pies de Jesús. Pero si no está contenido en el frasco, ¿verdad? Correcto, que esté perfecto, que esté limpio, que no tenga. Porque la más mínima grieta hace que esa unción que hay en ti, que hay en mí, que hay en todos nosotros, sea desperdiciada y deshonremos el templo que Dios nos ha dado. Siguiente. Sí, 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 sí. Me va a tocar ponerlo a hacer ejercicio para escuchar algo. Ok. Quiero irme un poquito a la parte más práctica. Y es por dónde comienzo. Nunca he hecho ejercicio, nunca he comido saludable. Ya, como les decía, loro viejo no aprende a hablar. ¿Por dónde arranco? Quiero hacerlo porque sé que es bueno para mí. Tengo la motivación correcta. ¿Por dónde comienzo? Comienza por lo que tienes. Por lo que tienes y por lo que eres. No hay excusas para no comenzar. Entonces, lo primero, reemplazando. Son ocho cosas que te quiero decir que debes reemplazar. Reemplaza el tiempo de ocio o sueño por tiempo para ejercitarte, por tiempo para buscar alguien que te asesore nutricionalmente. No quiero decir con esto que ahora no vas a dormir y que no vas a tener tiempo para hacer otras cosas porque todo esto es importante y hace parte de un estilo de vida saludable. Pero todos aquí sabemos que si no priorizamos ese tiempo, si yo no agendo un tiempo, ¿verdad? Para mí en mi agenda, valga la redundancia. Si yo no planeo en mi semana, en mi mes, ¿a qué hora yo voy a hacer ejercicio? ¿En qué momento voy a organizar mis comidas? Entonces, créeme que el tiempo no va a salir solo porque, como les digo, es un sacrificio de nota esfuerzo. Siempre va a haber algo mejor, algo más urgente. Entonces, lo primero es, no tengo tiempo de dónde puedo sacar para colocarlo en este espacio que sé que es importante para mí. El tiempo siempre lo hay, ¿verdad? Entonces, me agendo, me organizo, planeo y me voy a tratar en lo posible porque yo soy una persona que siempre pienso en el equilibrio. Ok, me voy a planear, voy a hacer ejercicio por lo menos tres veces a la semana, es lo que yo recomiendo. La semana tiene siete días, ¿verdad? Les diría por lo menos tres o cuatro, pero arrancamos con lo que tenemos, con lo poco o lo mucho, digamos que tres días. Entonces, yo tengo esos tres días y voy a hacer todo lo posible por esos tres días, colocarlos en mi agenda. Y que eso sea inmutable. Ahora, si pasó algo, yo les voy a hablar más adelante sobre esta parte que es muy importante y ser flexibles también. Siguiente punto. Reemplaza la soledad por un compañero, por una compañera o un equipo. Y eso es lo que, por eso a mí me gusta la comunidad en la que nosotros estamos, que se llama Entrena en Casa. Yo siempre lo concebí como una comunidad porque sé lo que hace el poder del acuerdo, el poder de la compañía, el poder de alguien que esté contigo, levantándote los brazos, dando testimonio. El escuchar a una persona que diga, oye, yo lo logré, yo lo estoy haciendo. Para mí también era imposible sacar tiempo, pero lo estoy sacando. Eli aquí entrena conmigo. Bueno, no veo ninguna otra cara aquí que entrena conmigo, pero Nati, entrena. Sé que son personas que... Claudia, ¿dónde está Clau? Ah, André. Ok, no te había visto. Ustedes se han dado cuenta de lo que hace el poder de la unión, de la comunidad. El escuchar el testimonio de una, el escuchar el testimonio de otro. A mí me gusta mucho también cuando tengo tiempo hacer ejercicio con Carlos. Es decir, ustedes saben que no es lo mismo decir, me suena la alarma, tirirí, tirirí, y que la responsabilidad, sí, es tuya. Pero no es lo mismo cuando tú sabes que hay un compañero esperando por ti. Cuando tienes el entrenador esperando por ti, ¿verdad? Y alguien a quien rendirle cuentas. Esto es sumamente importante. Así como nosotros a veces le rendimos cuentas a nuestros pastores. De la misma manera es buscar un equipo, un compañero, alguien que me motive y me diga, oye, no, no te vas a quedar acostado hoy. O no te vas a comer esa bandeja de empanada, como dice Carlos. ¿Verdad? Es sumamente importante que busquemos apoyo, que busquemos ayuda, porque no estamos exentos de los momentos donde no vamos a querer. Y donde nuestra fuerza de voluntad no va a ser suficiente. Siguiente. Ok. Reemplaza la mentalidad de todo o nada. Esto es crucial para mí porque muchas veces decimos, si no tengo todos los implementos en mi casa, si no tengo el dinero para aquel gimnasio, si no tengo la hora y media de tiempo que yo necesito, entonces mejor no hago nada. Y esto es uno de los principales errores en los que caemos nosotros. Yo les digo siempre, siempre, siempre a mis alumnas, yo prefiero que hagas 15 minutos, 20 minutos, media hora, a que ese día no hagas nada. ¿Por qué? Porque sí estás haciendo algo por tus hábitos. A tu mente tú le estás diciendo, yo no voy a dejar, ¿verdad? Que el obstáculo que tengo enfrente de mí me prive de construir el hábito, me prive de ser mejor, me prive de dar ese granito de arena que sí está haciendo algo. Entonces, para esto les digo, no esperen tener todo, no esperen tener una hora, dos horas de tiempo porque tal vez nunca lo vas a tener. No esperes tener el dinero para comprarte todos los implementos, tienes algo, tienes el mejor implemento que es tu cuerpo. Y a partir de ahí puedes hacer demasiadas cosas, busca algo que te guste, no necesariamente tienes que tirar hierro, como dice la gente. A mucha gente no le gusta o no tiene la capacidad, no, pero puedes bailar, puedes montar bicicleta, o sea, como les digo, no hay excusas para no tener un estilo de vida saludable. Puedes hacer, mejor dicho, hay para hacer en YouTube y están todos los tipos de entrenamientos que uno ni se imagina que se pueda ajustar a tus necesidades y a tu gusto porque cuando uno empieza a hacer ejercicios importantes que lo disfrutes, ¿verdad? Entonces es mejor 15 minutos que nada y eso con todo, con Dios es lo mismo. Es mejor un minuto de oración poderosa en la presencia de Dios a que te dejes pasar ese día sin orar, sin tener intimidad. Siguiente. Reemplaza la fuerza de voluntad por disciplina y dominio propio. Súper importante. Yo digo súper importante todo, pero es que de verdad todo va unido. La fuerza de voluntad, amigos, es sumamente limitada. A mí la gente me dice, ay, claro, pero es que tú puedes comer lo que sea porque tú eres flaca, tú puedes hacer. Yo no niego que yo le doy la gloria a Dios porque tengo un metabolismo y una contextura algo bendecida, pero yo no me puedo parar aquí y decirles que esto es solamente gracia de Dios que yo me haya mantenido este tiempo, porque no lo es. porque yo he sembrado durante muchos años buena alimentación, ejercicio, ¿verdad? Eso no se logra sin esfuerzo y hay momentos en los que, como decía Carlos, yo entreno todos los días a las seis de la mañana, me toca levantarme a las cinco y diez, pongo la alarma. Yo no les digo que yo todos los días me levanto, gloria a Dios, gracias Señor, porque no, hay momentos en los que no quiero, estoy cansada y estando embarazada es más esfuerzo todavía. Pero yo digo, vuelvo a la motivación que es lo que me sostiene en los momentos donde la fuerza de voluntad no te va a sostener. La motivación, ¿cuál es? Yo quiero es tener un embarazo saludable, yo necesito motivar a mis alumnas, yo necesito motivar, ser ejemplo para mi hija, para mi esposo, para mí misma y darme el valor que yo sé que tengo. ¿Verdad? Y en ese momento yo digo, Dios mío, dame fuerzas. Ahí es donde necesito del fruto del Espíritu Santo que se logra nutriendo nuestro espíritu, porque recordemos que todo esto es, está unido. Si yo no tengo fuerte mi espíritu, cuando llegue el momento donde la voluntad no me va a dar, donde mi compañero no va a estar, donde tengo la opción de no hacerlo, yo voy a preferir no hacerlo. Donde al primer obstáculo yo voy a decir, no, esto no, ¿para qué? Y es Dios a través del dominio propio que creo que es uno de los frutos más difíciles de conseguir. Donde me dice, hazlo, tú puedes hacerlo. Como decía Carlos, todo lo puedo en Cristo. Y esto también suena cliché, pero este es el momento donde tenemos que usarlo. Ese es el momento para usar ese versículo. ¿Verdad? Siguiente. Reemplazar los atajos por metas realistas. Y aquí yo pienso mucho en un ejemplo, no sé si Juli está aquí, si ahí está. Cuando nosotros éramos co-líderes en el grupo de parejas con Juli y Caro, Juli todavía no había empezado todo este proceso de bajar de peso y yo me acuerdo que él se me acercaba y me decía, yo me voy a operar, yo me quiero hacer no sé qué cosa. Y yo le decía, Juli, no, no te operen. Yo no es que esté en contra de las operaciones, pero yo sabía lo que el testimonio de Julián podía lograr si él recorría el camino que ha recorrido hasta ahora. Y de verdad que lo admiro y yo sé que no estás donde quieres estar, pero me parece increíble lo que has logrado con constancia, con determinación. Estoy segura que el dominio propio está en ti porque sé que no es fácil. ¿Verdad? Y qué cosa más linda que tú puedas dejar un legado. 37 kilos, baby. 37 kilos, ¿verdad? Y lo que falta, me imagino que todavía que estás en un proceso, ¿verdad? Pero ha sido años, años y estoy segura que ha tenido tal vez la tentación de tomar uno que otro atajo por ahí. Que si las pastillas están milagrosas, tantas cosas, ¿verdad? Que no estoy para juzgar eso, pero te digo, no lo necesitas. Porque esta es una batalla que tú tienes que pelear. Y necesitas esfuerzo, necesitas constancia, necesitas el dominio propio, ¿verdad? Y es un camino que debes recorrer porque te va a llevar a un nuevo nivel. Te va a llevar a que tú seas vino nuevo en esa área, que tú seas testimonio, que des un legado para tus colíderes, los líderes que están debajo de ti, las personas a las que tú influencias. Qué cosa más linda que tú puedas decir, esto lo logré con sacrificio, con sudor y por eso lo valoro, por eso lo he sostenido, porque no ha sido de un día para otro. Siguiente. Ok, aquí ya me puedo poner más práctica y quiero darles unos consejitos para que no se me vayan a dormir. En cuanto a ejercicio, yo no les puedo decir haz esto o haz aquello, pero algo en lo que yo creo firmemente y creo que es un error muy común y es que la gente cuando desesperadamente quiere bajar de peso dice voy a correr, voy a salir a bailar, nada más voy a bailar, correr, bailar, caminar, me monto en la caminadora hora y media, tres horas en la caminadora y eso te va a servir, no digo que esté mal porque eso, el trabajo cardiovascular le va a servir mucho a tu corazón, estás creando buenos hábitos, etcétera, pero cuando ya tú quieres conseguir objetivos más allá de eso, los mejores aliados son entrenar lo que llamamos entrenamiento funcional, ¿verdad? Que es entrenamiento de fuerza y resistencia, no sé si le estoy hablando en chino, pero le voy a explicar un poquito, es combinar un poco de trabajo de fuerza que no necesariamente las mujeres le temen mucho a esto, es que me dicen es que yo no quiero alzar mucho peso porque me voy a poner súper musculosa, aquí donde ustedes me ven, yo soy flaquita porque es que como les digo no es más de aquí, yo no soy más de aquí y yo antes de quedar embarazada levantaba muchísimo peso y yo les decía no le tengas miedo alzar peso porque una mujer es imposible que se ponga gigante como un hombre voluminosa a menos que tú le metas ahí la trampita, que sabemos la pullita, la cosita, entonces no digo que esto sea para ti, no necesariamente tiene que ser tirar hierro como les decía ahorita pero sí trabajo de fuerza y resistencia como con tu propio peso, las sentadillas ahí que hicimos ahorita, de pronto como son tres no las vas a sentir mañana pero hazte un minutico de pura sentadilla mañana si no estás acostumbrado a hacer ejercicio lo vas a sentir y estoy segura que Nati y Camilo cuando empezaron con Insanity desde el día siguiente no podían alzar mucho los pies del piso y hoy son personas diferentes, sienten una resistencia y una capacidad diferente yo recomiendo mucho si quieres quemar grasa si quieres quemar calorías combina el cardio con ejercicios de fuerza consíguete unas pesitas no tienes que hacer la super pesa si no te gusta tampoco consíguete una banda algo que le agregue resistencia a tu cuerpo porque te ayuda a crear músculo que yo creo que todos los que estamos aquí de pronto no nos queremos ver musculosos pero sí tonificados a mí me dicen yo me quiero ver tonificadas bueno para verte tonificada déjame decirte que necesitas construir músculo y bajar y quemar grasa entonces las pesas y los ejercicios de resistencia son un gran aliado métele el cardio también y eso es lo que nosotros hacemos en nuestros entrenamientos que hacemos entrenamientos de fuerza pero a un nivel donde te lleva a mantener el cardio arriba todo el tiempo ¿verdad Eli? yo creo que así lo siento yo y creo que así lo sienten todas siguiente ok reemplaza los alimentos procesados azucarados jugos y gaseosas fritos por opciones más saludables no digo que esto no va a estar nunca en tu dieta porque todo esto yo lo tengo en mi dieta de una manera u otra aún estando bueno no las gaseosas yo sí las aniquilé por completo de mi vida yo prefiero comerme las calorías y no tomármelas si me voy a tomar una Coca-Cola que tiene 40 gramos de azúcar yo prefiero comerme un postre yo lo disfruto más entonces es reemplazar y esto quiero que sepan que no lo tienen que hacer de un día para otro porque es como cuando tú le quitas el cigarrillo a una persona que se fuma tres cajas de cigarrillo le dices de hoy para mañana ya no fumes más hay gente que le funciona no digo que no hay gente que le funciona y necesita hacerlo así pero yo te recomiendo que lo hagas poco a poco entonces primero si te gusta mucho la gaseosa empieza por ahí bájala la gaseosa reemplázalo por soda tampoco te digo para mí lo mejor es agua siempre será el agua pero como les digo vamos a ir porque porque te digo que no elimines todo por completo porque es mentira que nosotros no vamos en algún momento a pecar con alguna de estas cositas y no es pecar es tener un equilibrio es meter algo de lo que nos gusta y que nos hace felices pero saber que algo me puede hacer feliz pero me puede estar haciendo daño al mismo tiempo entonces tengo que aprender a dosificarlo y a manejarlo entonces es aprender a reemplazar por opciones más saludables come frutas verduras cosas que tú sabes que te van a llenar y no te van a aportar la misma cantidad de azúcar de grasa de calorías como les digo le estoy hablando de esto por encima porque no quiero enredarlo ya metiéndome en un tema demasiado profundo y el último tip es reemplazar las excusas por razones para seguir o comenzar si ya tienes el hábito verdad de comer saludable hacer ejercicio maravilloso pero todos los días nosotros tenemos la opción de tomar la decisión de no seguir como todo en la vida y les vuelvo y les repito todos aquí tenemos excusas yo podría decir no tengo tiempo yo lo que hago es que me levanto a las 5 y 10 entreno con mis alumnas y ya después me queda el tiempo para mi hija para mi esposo para lo que ella tenga que hacer el día que no tengas tiempo suficiente haz menos tiempo el día que no tengas implemento suficiente hazlo con tu cuerpo siempre hay una manera de hacer las cosas verdad cuáles son las razones volvemos a lo que les decía antes de la motivación recordar el legado que quiero dejar recordar el por qué te va a ayudar a tomar acción y a que esos hábitos se conviertan valga la redundancia en hábitos en parte de tu vida y que tú puedas lograr ser la mejor versión de ti no solo en tu espíritu y en tu mente sino también con tu cuerpo que tú puedas ser testimonio integral de lo que Dios pueda hacer en una persona Dios recordemos que nosotros solos no podemos porque nuestra fuerza nuestra fuerza de voluntad es inmensamente limitada y vamos a necesitar todos los días del poder de Dios del poder del Espíritu Santo para tomar las decisiones correctas para finalizar si te vas a llevar algo de esta charla que sea esta frase que colocamos al final y es excusas todos tenemos legado todos queremos verdad todos queremos dejar un legado que la visión de tu legado aniquile tus excusas la visión de tu legado tiene que ir por encima de esas excusas para conquistar todo lo que Dios ha puesto delante de nosotros bueno esto es tan espiritual gracias es tan espiritual como físico por eso les voy a pedir que se coloquen de pie por favor cuando yo llegué a esta iglesia al poco tiempo de conocer al pastor yo le pregunté pastor como aumento mi fe y el pastor me dijo la fe es un músculo solamente se logra aumentar ejercitándolo en los procesos en la vida diaria es como los abdominales todos tenemos abdominales a uno se le ve más que a otro a otro se le ve mucho más que a otros verdad pero a donde quiero llevarlos es que a Dios todo nos dio el poder está el acceso nuestro y yo quiero que ahí donde estás tú cierres tus ojos y te imagines en 30 años 30 años ¿cómo están tus nietos? ¿cómo están tus hijos? ¿cómo está tu capacidad de disfrutar de ellos? de correr con ellos de sonreír con ellos de viajar con ellos porque sabes hoy empieza la mejor temporada de tu vida yo creo que Dios te va a prosperar yo creo que vienen tiempos de refrigerio para tu familia y el Señor a esta hora te está diciendo que vas a necesitar fuerzas vas a necesitar salud para poder disfrutar la vida abundante que quiere darte a esta hora yo quiero orar Señor y nos ponemos de acuerdo tu pueblo en esta mañana Señor se pone de acuerdo primeramente para darte la gloria a ti que pones en nuestras palabras Señor tu mensaje que pones los deseos de tu corazón en nuestro espíritu Dios no es casualidad las personas que hoy asistieron aquí porque son personas que tú escogiste para decirles necesito que te cuides porque voy a hacer algo grande en tu vida quiero hacer algo extraordinario con tus generaciones quiero hacer que tu apellido sea reconocido aquí en la tierra y festejado en el cielo porque hoy el Señor te dice eres mi hijo amado en quien tengo complacencia así como José un día soñó y le colocaron esa túnica él se visionó yo sé que tú has tenido una visión hoy 30 años más tarde no sé qué viste pero yo te veo próspero yo te veo ungido yo te veo con una familia numerosa yo te veo siendo de bendición para esta ciudad yo te veo generando empleo yo te veo siendo testimonio de la gloria y de la grandeza del Señor a esta hora Padre yo decreto que cada persona que crea esto Señor que cada persona que siembre esta semilla en su corazón y que ponga en práctica Dios tú la prosperarás tanto espiritual como físicamente porque sé que es tu mejor anhelo a esta hora Señor yo te doy gracias por mi iglesia por mis pastores por la oportunidad de servirte y te doy la gloria por las maravillas que vas a hacer en nuestras vidas a esta hora Señor cerramos este taller exaltándote a ti con un aplauso Señor este mensaje que acabas de escuchar y ver llega a ustedes gracias al Ministerio de Comunicaciones y muchas personas que realizan sus donaciones para que este mensaje llegue hasta sus hogares si quieres hacer parte de este grupo a continuación te decimos como gracias por tu corazón generoso Iglesia AMI familia amada por Dios ¡Gracias! ¡Gracias!